El fiscal Vivian Morales pidió una radical medida contra el presidente Petro de comprobarse que tiene una adicción. Debe ser destituido. La exfuncionaria reveló que organismos debería avanzar en ese proceso por incapacidad absoluta. Siguen creciendo las voces sobre la explosiva carta abierta que publicó la periodista María Jimena Duzán, en la que le pidió al presidente Gustavo Petro de manera directa que reveló al país si padece o no de una adicción. En esta ocasión se conoció una radical postura de la exfiscal general Vivian Morales, quien lanzó una contundente petición al Congreso de la República de confirmarse que el mandatario colombiano está con una adicción. Debe ser destituido, sentenció. A través de su cuenta personal de X antes Twitter, Morales fue más allá y señaló que el proceso de destitución sería por incapacidad absoluta para ejercicio del cargo. De la misma manera señaló que el jefe de estado, si atraviesa problemas de adicción, está en su derecho de buscar y adelantar los programas respectivos de rehabilitación. Si como dice María Jimena Duzán, Gustavo Petro tiene tan grave problema de adicción, está en todo el derecho de buscar rehabilitarse, pero el Congreso a su vez tiene el deber de destituirlo por incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo. Trino, Vivian Morales